Y se quede el infinito sin estrellas, oh que pierda el ancho mal su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muerda y el pañuelas de tu piel se quede igual Si perdiera el arco y su belleza y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Y que se quede el infinito sin ninguna estrella, oh que pierda el ancho mal su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera y el pañuelas de tu piel también se quede igual Si el arco iris perdiera su belleza y las flores perdieran su perfume y su color Yo no estaría tan triste, tan triste, tan triste como si llegara el día en que yo perdiera tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y tú y tú.